Bueno, sabemos que está la música de fondo, pero pues hay que respetar, estamos en el parque, ¿cómo se llama señorita? El Sabinal. El Sabinal, ¿en qué país estamos? Estamos en México, en Aguascalientes. En México, en Aguascalientes. Es un parque ecológico, se llama El Sabinal, y pues aquí estos árboles, nosotros los llamamos sabinos, y pues hay gran variedad de árboles. Este pues me llamó especialmente la atención por la cantidad de raíces que tiene, las condiciones en que se encuentra, ¿verdad? Y este, pues es un lugar muy bonito. Los que somos de aquí de Aguascalientes, pues sabemos cómo está el rollo, ¿verdad? Ahí está. ¡Gracias!